Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal mis maritas? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones, un vídeo patrocinado por G-Round. Ya conocéis esta plataforma, que es mi patrocinador. Plataforma de videojuegos indies en el que podéis testearlos, ¿vale? Es el beta tester, ganaréis puntos por hacer unas valoraciones del juego, por hacer unas pequeñas encuestas y esos puntos los conviertes en premios, ¿vale? En merchandising, etc, etc. Has visto el vídeo, sabes cómo va la cosa. Llevamos casi un año con G-Round, estoy súper contento con ellos. Ellos conmigo, yo con vosotros, vosotros con... conmigo también. Está mi perra haciendo pipí o haciendo caca. Segundo. Perdón, estaba viendo la perra cagar en el patio y dije, pues nada, voy a recogerlo, coño. Bienvenidos a Dino Blitz. Tenéis la demo disponible en G-Round, es un juego raro por lo que estuve viendo. Vas desarrollando como en una isla, una civilización de dinosaurios, dinosaurios, perdón, y tienes que defenderte de otros. Está guay, la verdad, por lo que estuve viendo, me llamó mucho la atención. Todavía no tiene fecha de salida, pero échale un ojo y jugadla, la demo si queréis. La tenéis en G-Round, déjate en la plataforma, pruébala, coño. A ver, ¿qué es esto? A 65 millones de años vivieron los dinosaurios en paz y armonía. Apocalipsis. ¿Qué viene a ser? Como el primer capítulo o algo así. Tres, dos, uno. Coño de la puta madre. Dice, una tribu se las arregló para sobrevivir, por ahora. La nuestra, ¿no? The Chief Awakens. El jefe se despierta. Mi nombre es Dino Indy. Dino Indy. Dice, resolver mis problemas utilizando la vida. Puedo recibir impactos más fuertes y almacenar más comida en el estómago. Soy de la tribu de los Nibit. Ah, vale, que puedes elegir. Ah, mira, esto resuelve los problemas con la vida. Esto es con la fuerza. Intelecto. Una combinación entre fuerza e intelecto. Me voy a dar con la fuerza. Awaken. ¿Y lo de abajo? Ah, de la tribu diferente. A ver. Ah, influye en los atributos. Berserker. Eso es un Berserker. Full Piña. Un nuevo mundo que explorar. Vale. Clic para info. O sea, las letras, aunque son muy bonitas, es difícil de leer esto, en verdad. Desbloquea una nueva habilidad de Dino. Vale. Decide cuánto, cuánta gente se asentará, no sé qué. Explora las casillas, gana más sets, no sé cuánto. Explora la isla. Explora las islas. Voy a jugármela. Vale. Voy para adelante. ¿Esto qué es? Land. Cinco asent... ¿Cómo es? Settlers, ¿cómo es, tío? Iba a decir asentamiento, pero es la persona, ¿no? Por casa de soldado. Esta. Explorar. Esto no puedo tal. Upgrade. A ver. Upgrade. Seis. Un talento para desbloquear. Para los Berserkers. ¿Cómo? Se puede construir casas de Berserkers. Más centras en la ofensiva. Casas de guardianes. Centras en la defensa. Full Berserkers. ¿Vale? 10 puntos de civiles. Desbloquea habilidades a través de mejorar y desbloquea no sé qué puntos de talento. ¿Vale? Ok. ¿Y ahora qué? Esto es para investigar. Uh, ¿qué acabo de hacer? Vale, me he salido. Entonces, estoy a explorarlo. Explorar. ¿What? La taberna se puede construir aquí. O se puede construir ahora. Aquí puedes fijar la velocidad del juego. Música, sonido. Ok. Información. Regla número uno. No construyes muy a menudo. Deja que tus dinos hagan sus cosas. Regla número dos. No tienes que saberlo todo. Explora y observa a tu ritmo. Tus ciudadanos pueden destruir cualquier cosa, incluyendo amigos y amenazas. Vale. ¿Y esta vaina cómo va? ¿Qué puedo construir? Una casa de Berserkers. A ver. Ajá. Una granja. Vale. ¿Y qué materiales estoy utilizando? Cocina, taberna. Una taberna. Destroy. No. Destroy no. A ver. Casa, granja y cocina. Vale. Es todo lo que necesita una civilización de dinosaurios. Las casas son importantes para dormir bien y alimentarse. Las granjas hacen crecer vegetales y alimentarnos, ¿no? Carne fresca, si está disponible en la cocina para... Vale, para cocinarla. Y ahora que ellos viven tranquilamente, ¿no? Mira, mira. Están picando madera. No está disponible hacerle carantoña, ¿no? Meteoro. Mira, mira. Están construyendo. Un pez. ¿Y les puedo detener cosas? Yo creo que esto es automático, ¿no? Parece. Settlers tengo tres. Soldados tengo uno. Comida trescientos. El multi... ¿Están felices? Intenta no... Overworking. O sea, que no trabajen más de la cuenta para que se mantengan felices. Dice, eh... De estos felices necesitan casas para tener niños. La privacidad es importante. Vale, podemos construir una casita de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Están felices? Happy, happy. Están todos felices, ¿eh? Dice, los niños crecen desde las casas. No sé qué. Pueden crecer, no sé cuánto. Dino Indy... Vale. Estoy pasando un poquito... ¿Qué me está contando este? ¿Esto qué es? ¿Otra granja? ¿Esto es una taberna? ¿La taberna ya la construí? Taberna. Casita... ¡Oh! Ah, dice que cuanta más actividad de dinos haya aquí, más despierta la atención de la presencia enemiga. Puedes asignar ciertos settlers para destruir a los enemigos, si es necesario. ¿Cómo lo haces eso? Uy, ¿esto? Toma. No sé qué acaba de salir ahí. Ha sido como un pequeño evento. Mira, están felices, ¿no? A la follar. Va a tener niños. Responde el ruido. Vale, pero ¿cómo ordeno, por ejemplo, atacar o algo así? ¿Puedo construir más cosas? Voy a poner aquí dos árboles. ¡Han salido dos niños! Esta es la taberna, granja. Tienen hambre, ¿no? Estómago vacío. Están hambrientos. Están muriendo, de hecho. No sé quién es huérfano. Pero ¿por qué no comen? Se ha dormido en el suelo. Tío, se me está muriendo la gente. ¿Por qué no comen? Aquí hay comida, ¿no? Empty. No entiendo por qué no comen. Ah, no tengo el kitchen, ¿no? Me falta el kitchen. Buah, pero voy a perder ya. Se me mueren. Se muere, se muere, se muere. ¡Ah! Ahí van a comer. Claro, faltaba el puto kitchen, tío. Qué tonto que soy. Me he quedado sin comida. Vale, pero ahora están bien, ¿no? Voy a construir otra granja. Al menos ya están... Mira, con esto me hago lleno. Perfecto. Edad, 49. Edad, 221. ¿Por qué tiene ese color el mapa? Es un poco extraño de entender el juego, la verdad. Y esto responde al ruido o algo así. ¿Tú no atacas automáticamente? No. Vale, ¿qué está pasando? Esto no sé qué es. Happy, happy harvest. No entiendo muy bien esto. Lo he hecho mal, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Qué le pasa a este? Rinester es homeless. Vale, hagamos casitas, ¿no? Entiendo que la comida de aquí la llevan a la kitchen. ¿Qué le pasa a este? Tiene fiebre. Se le acaba... Vale, se le ha ido, ¿no? Vale, es todo muy automático. Rinester se ha dormido en el suelo. Es distinta a tu casa, ¿no? Rinester se siente solo. Bueno, hermano, la vida es dura. Pabila. ¿Cuánta comida tenemos? ¿Qué le pasa a ese que está en la mierda? Voy a construir otra casa, ¿vale? Fiebre. ¿Cómo les puedo curar? Curable por sickbay. ¿Cómo les curo, tío? Ocho de energía. No hay nada aquí para destruir. ¿Y esto? La base amiga no se puede destruir, dice. A ver, otra casita a ver cerca de esta. No estoy entendiendo muy bien, la verdad. ¿Cuál es el objetivo, sabes? O sea, realmente no estoy entendiendo qué hay que hacer. Pensando. No se va a curar. ¿No se curan de ninguna manera? ¿Cómo atraigo enemigos? Para pelear y eso. Ah, eso está como una poción ahí. Siete de harvest. Alguien lo dejó aquí. Jimmy se siente solo. Vale, pero es que no sé qué hacer. Te lo prometo, no sé qué hacer. Otra granja, va. Está enfermo. Una vida tiene. Eh, este ha nacido ahora, ¿no? Fossil fuel. Hay que plantar más árboles. Construir árboles. Un poco raro, ¿no? Bueno, la plantación. Ya crecerán. Rynester se muere de hambre. No hay comida. Y la taberra, ¿para qué es? Entertainment will, etc. Siete de happy. Estoy un poco perdido. No sé muy bien qué cojones hay que hacer. Mira un bebecito. Oye, el que tenía hambre, ¿dónde está? Otra puta granja. Meteoro. Responden al ruido. Mi amigo tiene mucha fuerza. Golpear a los enemigos es muy fuerte. Golpear a los árboles y construir rápido. Y puede llevar más cosas. Es que no hay más cosas que construir. No sé si por ser la demo o qué, pero... ¿Cuántas cocinas tienes que tener? ¿Cuántas tabernas hay que tener? ¿Cuál es el máximo de cada cosa? Esto no lo voy a mandar al carajo, eh. Creo que no hace falta esto. ¿No? Que alguien la derribe, por favor. Mira, ahí va. O sea, me gusta mucho el concepto del juego. Es bonito como él solo. Espero que alguien me explique. Ocho de energía. Fossilfugel está solo. Todos tenemos problemas, Fossilfugel. Hagamos una cosa. Vamos a construir mil cosas hasta que esto despierte, ¿vale? Claro, como dice que eso es lo que hay que hacer. Eh... Hay un obstáculo ahí. ¿Cómo quito eso? ¿Cómo quito eso? Full granjitas. Está en rojo. ¿Nos van a atacar? ¿Cómo estáis todos? Fossilfugel se muere de hambre. Pues, chico, vete a la cocina. Fossilfugel está comiendo, ¿no? Tenemos mil trescientos de comida. Yo creo que tenemos un montón. Soldados tengo uno. Pero, ¿cómo hago más soldados? Porque he construido una caseta de estas. Pero no ha servido para absolutamente nada. Happy build. Happy build. No sé si eso es como subir de nivel o qué. Construye dos cosas de estas. A ver qué pasa. La cabaña del jefe, ¿sabes? Igual otra cocina. Para que no se peleen por la misma. No quedan árboles, ¿eh? Wagtail está hambriento y deprimido. Yo lo siento mucho, pero es que no sé muy bien cómo... Cómo resolver este drama, gente. Wagtail. En la taberna no hay nadie. Voy a hacer otra taberna. Happy energy. Venga, energy. Ves, soldados solo tengo uno. ¿Cómo convierto más soldados? Construyo más granjas. No sé para qué es el ojito. Recuerda, puedes destruir... ¿Cómo? You can use the strain build menu against anything. Incluyendo enemigos. O sea... Ah, puedo utilizar esto contra enemigos. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Alfa. Vaya masazo la he metido, ¿no? Ataque más siete. ¡Me ha matado a uno! Tierra capturada. Setter return, seis. Más tres. Más purificados, uno. Puntos civiles, doce. Tiempo de echar un vistazo a tus ciudadanos y la dieta a tu sueldo. ¿Cómo? ¿En qué deberías entrarse tus ingredientes? ¿Vida o fuerza? Vida. Ah. Hostia. Vas como capturando toda la tierra, ¿no? Rica. A ver lo de upgrade. Un talento. Todos los setters obtienen más dos de fuerza e intelecto. Al principio, los setters tienen el efecto que ganas el doble de fuerza por 25 turnos. Dino Indie obtiene la habilidad. Fill belly with my 10 food with dealing damage. Llenas la barrica con 10 de comida cuando realizas daño. A pillar esto. Upgrade, upgrade. Claro, vas resolviendo. Too few setters for upgrade. Vas como... Ah, vale, vale. Creo que lo voy entendiendo, ¿eh? A ver esta que es rich. Esta es más grande. Sick base. ¿Qué significa sick base? Mira, aquí podemos construir más cosas. Sick base. No sé lo que es eso. ¡Eh! Berserkers. Vale, un par de casas. Eso es lo primero. Taberna no. ¿Y las granjas? Aquí. Una granja. Y la cocina aquí. Vale. ¿Y el sick base? No sé qué es. ¡Ah! Esto creo que es como un hospital. Puede ser. ¿Y estas cajitas? Vacío como mi corazón. Claro, tú tienes que ir desarrollando tu civilización aquí. Todo lo que puedas durante X tiempo hasta que salga el boss. Vale, creo que lo voy entendiendo. Me ha costado entender el juego, ¿eh? Me ha costado bastante. ¡Míralo! ¡Móvete con eso! Vale, a construir casitas. ¿Y este guacamayo? Duffy. A voyage petting. Vale. ¿Y esta tumba? Carving the stone about drugs. ¿Puedo destruir esas cosas? O sea, puedo... ¡Eh! Se puede mandar a destruir eso. Bill, happy. Más ocho. Claro, tienen potenciadores a la hora de trabajar. ¿Y el pollo este? También puedo mandar a matar al pollo, ¿eh? ¡Mira! ¿Puedo mandar a matar al pollo? Taberna. Voy a poner la taberna aquí. ¡Hambriento! Están todos hambrientos. ¿Cuánta gente cabe aquí? Tres. Dos. Vale, habéis comido, ¿no? Vale, vale, vale. Dino Indies Homeless. Ah, claro, claro que es Homeless. Si no he construido esto. Stone Peas Starving. Hermano, pues vete a comer. Stone Peas Starving and Depressed. Claro, hay que dejar de vez en cuando que vaya un poquito a su libre albedrío, ¿sabes? Que no sea todo construir y trabajar. Happy Build Happy. Que gane en vida, por Dios. Tío, vete a comer. ¿Quieres entrar a comer? ¿Por qué no va a comer? Ah, tiene que pillar la cosecha, ¿no? Se me muere, coño. Vale. Claro, tienen que pillar la cosecha. Y llevarla a la cocina, ¿no? Están depressed. Por lo cual le hace falta la taberna. Bueno, la taberna la tienen ahí. Están bien, ¿no? Están deprimidos los pobrecitos. No llegan a pegarle a este, ¿eh? Vamos a quitar eso, pues igual se vuelven locos. Al no poder llegar ahí. ¿Cómo estáis? ¿Triste? Vale, pero al menos tenéis el estómago lleno, ¿no? ¿Esto podemos romperlo? No, la... Vale, rompete esas cajas, porque igual me están jodiendo el camino hacia la taberna. Energy Happy. Mete la Energy. Revienta lo de un par de hostias. Yo soy fuerte la caja, ¿eh? ¿Por qué se sienten tan mal? Happy. ¿Por qué están en la mierda, loco? ¿Me hace falta más tabernas o qué? ¿Ves? Están tristes. ¿Por qué están tristes? Dime qué te pasa. Intentó resolverlo. Hungry, sad. Home, yes. Home, yes. Tienen toda su casa. Tienen comida. ¿Qué más quieren, loco? Construir más casas. Casas de berserkers. Venga, construir casas. Y luego, una granja aquí abajo. Un par de granjas. Y otra kitchen. Aquí. Venga, a trabajar. Coño, de la puta madre ya. Ocho de construcción. Soldier Patrol House. Users, cero. Claro, hace falta más ciudadanos, ¿no? Tienen que hacer el ñiquiñiqui entre ellos para que nazcan más dinosaurios. Y esos dinosaurios adopten ese rol. Creo que funciona así, ¿eh? Pero es que tengo un montón de casas y no hacen nada con ellas. ¿Veis? Tengo un montón de casas, pero no... Están tristes todo el rato. Hungry. Por favor, parad de trabajar e ir a comer. Yo creo que el juego debería tener el tipo de inteligencia en ese aspecto. En el sentido de, coño, que prioricen el hambre. Dejad de trabajar e ir a comer. Vale. Parece que sí, ¿eh? Sí que priorizan el hambre. Vale, priorizan el hambre. Bien. Hijo. Venga, a trabajar. Después de que termines de trabajar todo esto... Follad. Reproduciros, por favor. Usted tiene que buscar la madera súper lejos. Vamos a subir la velocidad del juego. Velocidad. Aquí. Un poquito más. A tope. Happy build. Happy, 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 happy. Ah, sad otra vez. Ah, la he sacado sin madera otra vez. Vale, de vez en cuando. Berserker, settler. Ah. Vamos a compartirlo en berserker. Vale, 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 vale. Lo estoy entendiendo. Si tú les ordenas todo el rato que trabajen, todo el rato que no paren de trabajar, no van a poder relacionarse. ¿Vale? Entonces, tú les construyes casas que ellos irán ocupando poco a poco y si no tienen nada que hacer, pues harán ñiqui ñiqui y se reproducirán. ¿Veis? Van juntitos para allá. Harán ñiqui ñiqui. Entra ahí, coño. Hazlo. Y ahí debería salir otro dino, ¿no? Y cuando salga el dino, el juego debería dejarte elegir. ¿Qué quieres? Míralo. ¿Qué quieres que este dino? ¿Sea un trabajador o sea un guerrero si tienes tiendas de estas? ¿Sabes? Pero claro, lo de la depresión y todo eso. Me voy a pillar. Es cuando nos paran de trabajar. Tú tienes que dejarles al libro el vedrío. De hecho, es la norma que te indican aquí, ¿no? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? No me acuerdo dónde era, coño. Aquí. Aquí. No construyes muy a menudo. Deja que los dinos hagan sus cosas, ¿vale? Por ellos mismos. Entonces, este puedo convertirlo en settler también o puedo convertirlo en otro berserker. ¿Veis? Voy a convertirlo en settler. Con... 10 de vida. Ya tenemos otro trabajador más. ¿Vale? Y así, pues, hasta que... Mira, se está calentando ya esto, ¿eh? Vamos a poner más árboles también. Aquí se está calentando ya. Está naranja. Vale, lo he entendido. Lo he entendido. No me ha hecho falta tutorial. Ha hecho falta simplemente jugar para entender. Venga, happy. Y esas son pruebas de... Como en el DVD, ¿sabes? Cuando haces algo, una prueba de esas. Berserker settler. Venga, el otro berserker. Ya está. Tenemos dos berserkers y un boss. Dos casitas en las que hará ñiqui ñiqui. Supongo en algún momento que le pasa a este. Está enfermo. Va al hospital, ¿no? Y ahí se va curando. ¡Cómo hola, eh! Vale, planteé más arbolitos por si nos hacen falta. Y ya, pues, que se sigan reproduciendo hasta que esto salga y... A reventar cráneos. ¿Se calienta? Se ha puesto en rojo esto, ¿eh? Mira, otro dino chiquitito. Se ha puesto en rojo esto. Saldrá dentro de poco, ¿eh? Esto saldrá dentro de poco. Ahí está. ¡Hostia puta! Vale, a ver si podemos. Happy, eh... Happy, venga. Habrá pruebas de... ¡Hostia, son un montón de ellos! Me han destruido, ¿eh? ¡Hostias! Berserker. ¿Cuánta vida tienes? Este es más fuerte, ¿verdad? No. Me lo matan también. Creo que voy a perder. ¿Curarme? ¿Se acuerdanter? Nada. Otro berserker. Le he puesto intelecto. La madre que me parió. Mira a los trabajadores peleando también. Ha muerto uno. ¿Vale? ¿Ganamos? Buah, no sé ni cómo he ganado esto. Sí, me han matado un montón de peña. ¿Pasa algo si te matan peña? Han vuelto tres. O sea, han sobrevivido solo tres, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Un recuerdo nacido. Hatch memory. ¿Qué toca hacer? No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. No he entendido nada. An act of shift. ¿Cómo? Sailors son sastres, ¿no? Invocables desde el altar o algo así. Han encontrado sastres. No necesitan comida. Viven en las tabernas. ¿What? No puedo mejorarlo. Demasiado pocos. Han sobrevivido muy pocos. Vale, tienes que desarrollar tu civilización lo más rápido posible antes de que sacan los bosses. Y cuando sacan los bosses, tener suficientes soldados. ¿Cuántos? No sé. Pobre. Rich. Vale. Diario desbloqueado, a ver. No, es que no sé muy bien qué es esto. No sé si le da algún tipo de beneficio o algo. Las tecnologías. Vale, me ha gustado mucho. En cuanto he empezado a entender el juego, me ha gustado un montón. ¿Qué piensas tú? Es un juego muy chill, ¿eh? O sea, se desarrolla todo de forma automática. Tú simplemente le das las órdenes de construir esto o no construyas nada. Si no construyes nada, empezarán a relacionarse entre ellos y a tener hijos. Y esos hijos los conviertes en trabajadores o en guerreros. Y está de puta madre. Y todo antes de que el DC de los enemigos salga, ¿vale? Y cuando le ganas, pues ya salen los bosses y acabas el mapa. Y dependiendo de cuántos de los tuyos sobrevivan, ganas puntos de estos para poder mejorar, ¿sabes? Conseguir un perk para el resto de las partidas. Está guapo, tío. Está bastante guapo. Esperemos que salga la versión final y lo traemos de nuevo, ¿vale? Dejate un like. Chao. Chao.